Si usted recibió una infracción de tránsito y la quiere apelar, tome en cuenta que lo puede hacer en la sede del Consejo de Seguridad Vial más cercana al sitio donde recibieron la multa, para mayor facilidad del trámite o bien donde le resulte más cercano a la casa o al trabajo. Si es que realizaran el trámite de manera personal, en la zona sur hay dos opciones, una aquí en Pérez Celedón y otra en el Cantón de Osa. Aunque se puede hacer presencial, también como lo indica el director jurídico del Consejo, se ofrecen las opciones de fax y correo electrónico, para que las personas no deban trasladarse a alguna sede. El correo disponible es recepción-impugnaciones-csv.go.cr, cumpliendo como requisito fundamental que el escrito incluya firma digital y que ésta le pertenezca a quien está impugnando. Cabe indicar adicionalmente que la firma digital no requiere autenticación de un abogado. La firma digital aceptada es únicamente las expedidas por una oficina del Registro Oficial del Banco Central de Costa Rica, autorizada para emitir estos certificados. Los documentos adicionales, como la copia de la cédula de identidad y las pruebas, deben enumerarse y aportarse como anexos o escanearse en un solo documento. Las imágenes no pueden superar el peso de 10 megabytes si se remite por correo electrónico. El interesado tiene 10 días hábiles para poder apelar una multa a partir del día hábil siguiente a la fecha que la recibió. No se cuentan feriados, sábado o domingo o los días que las oficinas estén cerradas como en Semana Santa o fin de año. El funcionario asimismo quiso recalcar una vez más que la impugnación debe realizarse cuando de verdad se percibe que se cometió un error por parte del oficial de tránsito y se tienen pruebas de peso para esto, pues es habitual que se impugne solo como una posibilidad de que les den la razón, pese a que saben que cometieron la falta con el fin de atrasar el cobro y la responsabilidad. Rivas también recordó que las multas de tránsito prescriben a los 7 años, así que cualquier persona que quiera renovar la licencia, que se da por un máximo de 6, tendrá que pagar una multa para poder sacar la licencia nueva. Las dos opciones en la región brunca son Pérez Celedón Iosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!